bienvenidos a nuestro análisis de la liga primera andaluza senior córdoba 2024 2025 este año la competición promete estar más reñida que nunca con varios equipos luchando por alcanzar las posiciones de playoff y el ascenso vamos a repasar los principales contendientes y quiénes podrían meterse en esos codiciados cuatro primeros puestos esta temporada 2024 a 2025 de la liga primera andaluza senior córdoba promete emociones fuertes con varios equipos históricos y nuevas promesas buscando un lugar en los playoff entre los contendientes más destacados se encuentran el ciudad jardín club deportivo ele gabrense y la asociación deportiva bujalance fútbol base que han mostrado consistencia en sus primeras jornadas y se perfilan como favoritos para ocupar los puestos de privilegio el ciudad jardín con una sólida plantilla ha iniciado fuerte y es uno de los favoritos también está el gabrense que viene de temporadas exitosas y aspira a estar en lo más alto de la tabla el bujalance con su estilo aguerrido ha demostrado ser competitivo y podría sorprender a muchos esta campaña otros equipos a seguir son el córdoba club de fútbol b filial del club más grande de la capital y el peñarroya pueblo nuevo ambos con plantillas jóvenes y talentosas que podrían dar el salto a los puestos de playoff si mantienen un buen ritmo estaremos atentos a cómo se desarrollan las próximas jornadas para ver quiénes logran asegurarse su lugar en la fase decisiva de esta vibrante temporada de la primera andaluza senior córdoba